Amarres de amor con la señora Ana del mundo de la magia y sus rituales. Si su situación amorosa está muy complicada y esa persona quien tú amas se ha alejado de la nada y quieres hacerle un amarre o un retorno de pareja, pues puedes comunicarte conmigo al 203-509-0813 y te haré el mejor amarre de amor. El dos en uno, donde esta vela se transforma dos personas en una sola con la cabeza de tormento para que esa persona esté pensando solamente en ti. Búscame en YouTube y verás miles de videos que se te harán megamente fabulosos en la situación en que tú te encuentres. Yo puedo ayudarte. La señora Ana del mundo de la magia y sus rituales. Gracias. Gracias. Gracias.